Santa Sede. Papa Francisco, maldito el hombre que confía en sí mismo. El Papa Francisco durante la misa matutina celebrada en la casa de Santa Marta el 16 de marzo, exclamó, maldito el hombre que confía en sí mismo, que confía en su corazón. Recitando el Salmo 1, en su homilía el Santo Padre comentó la parábola del rico y el pobre Lázaro. El rico sabía que era rico, lo sabía. Porque luego cuando habla con el padre Abraham, dice, envíame a Lázaro. Ah, que incluso sabía cómo se llamaba, pero no le importaba. ¿Era un hombre pecador? Sí, pero del pecado se puede salir. Si pide perdón, el Señor le perdona, pero el corazón le había llevado por un camino de muerte hasta el punto de no poder volver atrás. Hay un punto, explicó Francisco, hay un momento, hay un límite a partir del cual difícilmente se puede volver atrás. Ese momento se produce cuando el pecado se transforma en corrupción. Esta persona, el rico de la parábola, no era un pecador, era un corrupto. Porque sabía de la existencia de la miseria, pero era feliz a pesar de todo y no le importaba nada. Esta lectura es una advertencia de que el hombre que confía en el hombre pone su existencia en la carne, es decir, en aquello que puede manejar, en la vanidad, en el orgullo, en las riquezas. Todo ello produce un alejamiento del Señor. Por el contrario, el Papa destacó la fecundidad del hombre que confía en el Señor frente a la esterilidad del hombre que confía en sí mismo. Ese camino es un camino peligroso, un camino resbaladizo, cuando solamente confío en mi corazón que es traicionero y peligroso. Por eso pidamos al Señor, escruta Dios mi corazón, mira si recorro el camino equivocado, si estoy avanzando por ese camino resbaladizo del pecado, de la corrupción, en el cual no se puede dar media vuelta y guíame hacia el camino de la vida eterna, concluyó el Papa.